No se escucha bien, un fuerte grito de todos ustedes a las 3, 1, 2, 3 ¡A caray! ¡A caray! No se escucha, ¡dulo! Esta noche queremos que se diviertan, va a ser algo especial para todos ustedes ¡De Italia! De los que están grabando, presten el calcito en su cámara ¡Arriba el Mecaxa! ¡Arriba tu cámara! ¡Arriba Michoacán! ¡Pero eso es tu cámara! ¡Oh, Tachito, tú ven para acá! Vamos a hacer algo A ver, rápidamente El primero Para toda la gente de San Dieguito y la familia Fuentes Ahí está el saludo, ya Solamente estamos esperando la señal Arriba las manos de todos ustedes ¡Ok! Quiero que chequen Vamos a iniciar ya con Polimarch ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a Second Reality Live the life you've always seen You're the person you always wanted to be It's not just an official It's a new state of the world A way to experience your dreams In Second Reality You make the decision The first and a normal It's not just an official A welcome to your new life Open velvet A game for this It's not just an official It's not just an official Gracias por ver el video. 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 El faraónico por el march. ¡Suscríbete! 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 que lleguen a la gente que está arriba de las estructuras gracias nos van a ayudar con esta rola listos de aquí al frente hasta allá atrás todos al cual arriba en la mano derecha la conocen en esta rola arriba en la mano derecha de todos ustedes vamos a ver si es de casa primero arriba 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 en la mano derecha 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!